Nosotros, como decíamos en la introducción del programa, nos acompaña en el segmento de la entrevista la licenciada María Isabel Díaz. Ella es administradora del Instituto Postal Dominicano de acá, de Santiago de los Caballeros. A ella nuestra bienvenida y, bueno, un cordial saludo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Buenas noches. Bueno, primera vez como que el INPOSDOM, Instituto Postal Dominicano. Como que hace un levantamiento. Vamos a darnos a conocer el INPOSDOM en los programas. Y que la gente cree que, ¿para qué sirve el INPOSDOM? Si ya la gente no envía correspondencia, para eso están las redes, el internet, ya incluso ni siquiera las postales se usan. Funciona. La gente le hace caso. ¿Van a poner sus cartas? Claro que sí, porque el Instituto Postal Dominicano es una institución gubernamental, pero que, aparte de correspondencias a nivel general, también enviamos paquetería a nivel general, tanto nacional como internacional. O sea que sí estamos funcionando realmente. ¿Paquetería como a modo de courier? Así mismo es. Debo decirles que el Instituto Postal Dominicano es la única institución del Estado que compite con un courier privado. Excelente. O sea que compite. Así mismo es. Mira, yo recuerdo cuando adolescente, cuando muchacho, que uno iba a la calle San Luis. Esquina Calle del Sol. Tenía un correo muy lindo, como dicen el correo, así era que uno le decía. Y veía esas señoras muy bien vestidas, maquilladas, con moños, con perfumes, que iban casi todas las tardes. Ese era su paseo. Bueno, porque tenían una postal. Tenían mucho. Eso pagaba una mensualidad. Ah. Esos son los apartados. Apartados postales. Apartados postales. Un apartado postales. Así es. Eso pagaba. No sé si era mensual o qué. Sí. Entonces iban a buscar y a llevar. Exactamente. Y eso era tan romántico. A veces cartas de amor. Sí, claro. Y todavía está funcionando. Funciona. Sí, el asunto de los apartados son los casilleros que el usuario tiene derecho y ahí se le deposita todas sus correspondencias y su paquetería a nivel general. Y lo que se paga es una anualidad. O sea, que el usuario paga algo o un monto mínimo anual solamente. Pero sí está funcionando el asunto o el departamento de los apartados. El apartado postal tiene una utilidad valiosa. Por ejemplo, una persona que no pueda ser ubicada en su casa porque quizás la calle no tiene número o no está identificada a su casa, pues precisamente alquila o compra el servicio de un apartado postal para que todas las correspondencias lleguen precisamente a ese casillero. y él de manera periódica va y revisa si existe alguna correspondencia. ¿Qué tipo de costo tiene este tipo de servicio? El apartado postal tiene un costo anual de dos mil pesos. Dos mil pesos. O sea, que por dos mil pesos ahí se reciben todas sus correspondencias a nivel general y su paquetería también y se le deposita en ese casillero que ya el usuario tiene rentado por un año. O sea, que le aumentaron. Porque me imagino que no, que en esos años dos mil pesos... No, eso se aumentó ahora. Pero realmente es un costo mínimo para el servicio que se le ofrece al usuario. Simbólico. Claro que sí. ¿Qué confianza tiene el usuario en cuanto al correo? Porque recordamos que, y yo he sido un afectado en cuanto a eso, que me ha llegado carta a seis meses. ¿Cartas a seis meses? A seis meses, sí. Incluso me la entregándola una persona que, aunque era cartero, pero la llevó a los seis meses. ¿Qué confianza tiene el usuario para ir, llevar su carta y que en el tiempo de dos, tres o cuatro días lo va a recibir? Se está trabajando en ello. Usted debe saber que por el asunto también de la pandemia, aunque mucha gente lo coge como cliché, pero sí hemos tenido retrasos en cuanto al asunto de la entrega de la paquetería y las correspondencias. Pero sí se está trabajando para que el tiempo mínimo y que el usuario pueda recibir toda su mercancía a un tiempo límite o a un tiempo mínimo. Eso se está trabajando y eso es asunto de operaciones. Usted sabe que muchas veces el usuario pone su mercancía, pero de aquí se envía al departamento de operaciones a Santo Domingo y nosotros tenemos un contrato con una línea aérea y ya por ahí entonces enviamos todo a nivel internacional. ¿Y los mensajeros cómo son? ¿Usted usan las bicicletas? Todavía tenemos mensajeros que son nuestros carteros, que son la cara nuestra, a nivel ya de la ciudadanía, pero no con bicicletas. Ahora tienen motocicletas, eso sí. ¿Cuántos hay? Ahora mismo tenemos 37 carteros aquí en la región de Santiago, pero debo decirles que bajo nuestra jurisdicción tenemos nueve estafetas también en toda la zona norte, dígase, Licey, Tamboril, Baitoa, Navarrete, Sabana Iglesias, Ánico, San José de las Matas, Villa González y una sucursal en la avenida Circunvalación frente a la zona franca. ¿Esta feta es? ¿Concursales nuestras? ¿Busones, busones, busones, oficinas? No, oficinas, oficinas establecidas. No, porque el busón uno lo ve en la película. Es otra cosa, que echan las cartas ahí para que el perro no le caiga atrás al cartero. Pero son oficinas nuestras en esos lugares que sí están funcionando. María Isabel, yo quisiera dos cosas. Primero, mucha gente no sabemos ni dominamos lo que es una zona postal, ni cuál es la zona postal que le corresponde a uno, porque hay algunas preguntas que hacen los gringos cuando uno se comunica con ellos que te lo reclaman y obligatoriamente hay que ponerlo. Zona postal, uno no sabe qué poner, uno. Yo me la sé, la mía. Y número dos, y número dos, el impostón o el correo, para que la gente sepa de qué estamos hablando. En estos días se puso presente con la solidaridad y lo envió a Haití. El de aquí de Santiago hizo lo mismo y cuál fue el mecanismo. Esas dos cosas, por favor. Bueno, el número postal de la región acá de Santiago, que mucha gente no lo sabe, es 51,000. 5, 1, 3 veces 0. Entonces, cuando usted va a viajar y para llenar cualquier documentación, siempre le van a preguntar cuál es el código postal de su zona, porque en las diferentes regiones hay un código diferente. Pero aquí en Santiago es el código 51,000, para que el usuario lo sepa. Y debo decirles que sí, que el asunto de las zonaciones hacia Haití, Santiago también estaba funcionando con ese asunto y se le dio promoción. Ya varias personas se aperturaron a nuestras oficinas y sí enviaron mercancía hacia Haití sin ningún costo, porque eso era para donar a través de las oficinas en todo impostón. ¿Qué cantidad se mueven de personas enviando correspondencias? Tiene gran flujo. Eso varía, porque eso es relativo, la cantidad, pero sí todos los días tenemos gran flujo de personas que siguen creyendo que el imposto está funcionando. Y lo que queremos es garantizar a la ciudadanía de que su paquetería y sus correspondencias llegarán a un menor costo, pero sobre todo con todas las garantías para que su paquetería llegue segura y a tiempo. Pero yo quiero insistir. Sí, adelante. Yo quiero insistir con el tiempo. Sí. Quiero insistir con el tiempo. ¿Qué tiempo, si yo pongo una carta hoy, qué tiempo la va a recibir la persona que yo... El usuario. El usuario. Va a depender hacia dónde va su carta. Si va afuera del país. No, no, o sea, aquí en el país. Ah, no, dentro del país le estaría llegando en tres días aproximadamente. ¿De 32 horas? Sí, señor. Aproximadamente, ese es el tiempo estipulado que tenemos para que dentro de este país se le entregue a ese usuario. ¿Y los telegramas o ahora se usa? No, telegramas no, pero sí correspondencias a nivel general. Si es una correspondencia internacional, por ejemplo, de Estados Unidos que llega a República Dominicana, ¿más o menos qué tiempo se toma? De aquí hacia Estados Unidos, más o menos le estaría llegando de 20 días a 25 días aproximadamente. Excelente. Si yo quiero proveerme del servicio de paquetería, ¿cómo yo puedo hacerlo? ¿Tengo que afiliarme? ¿Tengo que tener algún tipo de código? ¿Tengo que pagar alguna anualidad? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Para enviar paquetería a cualquier parte del mundo, usted se puede acercar a nuestras oficinas. Tenemos un departamento que se llama EMS, Express Mail Service, que es el servicio donde le va a llegar a menor tiempo esa paquetería. Le va a costar un poquito más, pero aún así es un precio bastante competitivo con otros couriers, pero sí le llega a un menor tiempo. O en caso de, se puede acercar a otros departamentos nuestros, que es el de encomienda postal, a menor costo también, aunque le dure un poquito más de días. Todavía ustedes están utilizando los alcaldes pedanos. ¿Para qué? Sí. ¿Como cartero? Tenemos carteros. El alcalde creo que no lo tenemos ahora mismo. Sí, porque en los campos, en los lugares lejanos, quien entrega la carta es el alcalde pedano, que es la persona clave, que ya sabe dónde vive, quién vive. Domingo cree que estamos cuando Trujillo. No, no, no. Pero es Domingo. Yo no sabía eso. Sí, cuando Trujillo sí, era así. Pero que ese es el procedimiento. Sí, claro que sí. Ese es el procedimiento. Oye, Torres. Dígame. Mi pregunta, no te acuerdas, que es relajado contigo. Es relajado. Torres, mi pregunta, ¿qué medidas de seguridad ustedes toman para los envíos de paquetería, evitar que te manden drogas, por ejemplo? Hay gente, hay tipos atrevidos, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué medidas hay, qué seguridad hay? Nosotros trabajamos, como le dije, toda paquetería que se recibe en cualquier impostón a nivel nacional pasa por el Departamento de Operaciones en Santo Domingo. Nosotros trabajamos con el Departamento de la DNCD y trabajamos con aduanas. Pero ya ellos, como departamentos independientes, pueden elegir cualquier paquetería al azar y pueden abrirla porque tienen esa facilidad o esa jurisdicción. Y ellos tienen o pueden abrirla. O sea que cada correspondencia y cada paquete es revisado por un equipo, ¿verdad? Y con rayos X y todo eso. Sí, señor. Pero la correspondencia no se viola en ningún momento. No, 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 no se viola. Por lo menos nosotros acá no tenemos derecho a ponerle la mano a ninguna paquetería ni se abre. Pero el usuario debe empacarla delante nuestra porque toda paquetería se pesa, se le pone un código. Pero ya cuando llega a Santo Domingo, esos dos departamentos tienen todo el derecho de abrir paquetería al azar. Exactamente. ¿Cuáles son? De manera aleatoria o sopechosa. Sí, señor. Eso es como cuando usted va al aeropuerto, cuando usted viaja, todo el agente migratorio tiene derecho a parar a cualquier ciudadano y revisarle su maleta. Así va a ser salud pública ahora. Así es. Y la seguridad ante todo. Así es. ¿Cuáles planes tienen ahora en esta nueva administración? Bueno, estamos modernizándonos, como ha dicho el ingeniero. Dentro, pero no es lo difícil. Como ha dicho el director general. Debo decirles que aquí en Santiago tenemos. ¿Quién es el director general? El director general es el ingeniero Adán Peguero, allá en Santo Domingo. Y aquí en Santiago tenemos un subdirector regional, que es el licenciado Marcos Tavares, y una servidora allá en la parte administrativa. Pero sí tenemos proyectos, ya se ha estado modernizando. Tenemos páginas web que pueden verla todo usuario, pueden descargarla. Tenemos lo que es en Instagram, Facebook, y por ahí pueden seguirnos y ver todas nuestras actividades y todo lo que le ofrecemos al público. Ya dentro de lo que es la infraestructura, está en nuestros proyectos, o en nuestros proyectos ya gubernamentales, de que la infraestructura se va a modernizar, prontamente Dios mediante. Pero sí, esos son todos los proyectos. Dice un desvinculado que ¿cuándo le van a pagar? Bueno, doctora administradora, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero le puede decir al desvinculado que en Santo Domingo, ya en Recursos Humanos, perdón, se está llamando a los desvinculados que pasen por allá y se le está pagando. Usted sabe que todo es un proceso, pero sí se está haciendo. Y usan camisas blancas, pantalones negros, pantalones jeans, pantalones jeans. Ah, le cambiaron el signo, que eran como pantalones. Usan jeans y una camisa azul con el logo de impostón. Así mismo, muchos tienen carnes. Pero ese uniforme se va a cambiar prontamente también y se van a modernizar también. ¿Cuál es el cartero más viejo? ¿Cuánto queda ahí? ¿Cuántos años? Bueno, nosotros tenemos un cartero. ¿No puede estar desvinculado o tiene que haber un símbolo? Sí, claro que sí. Y todavía tenemos personal que tienen 43 años allá laborando. Ah, caramba. 42, 35. Para que nos diga. Así es. De la experiencia de los perros. Así es. O sea, que tenemos un amplio personal que todavía están laborando. Pero tenemos una amplia gama de servicios. Debo decirles también que trabajamos con lo que son los correo giros. Los correo giros son las transferencias de dinero que se hacen a nueve países donde tenemos acuerdos bilaterales. Nueve países, perdón, latinos. Entre ellos, el más usado es Cuba. Cuba tiene la facilidad que puede transferir dinero a través nuestro. Le llega al correo nacional allá en 15 minutos y el usuario puede retirarlo. También debo decirles que se ha aperturado el envío de paquetería general a Cuba. Prontamente también se va a aperturar lo que es para Venezuela. O sea, que son uno de los proyectos que también está funcionando dentro del impuesto. Solamente el correo giro funciona para países latinoamericanos, para nueve países latinoamericanos. Sí, pero tenemos el asunto de los valores también, que es el envío de efectivo aquí a nivel nacional dentro del país. Excelente, excelente. Hay personas que normalmente suelen coleccionar los sellos, son filatelistas. Así mismo es. ¿Qué opción al filatelista ustedes le dan? Allá lo vendemos, los sellos. Pueden ver la colección que hay disponible y también en Santo Domingo. Creo que solamente tenemos esa facilidad en estas dos provincias. Pero sí pueden pasar por allá y ven lo que tenemos y tienen la facilidad para seguirlos coleccionando. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos que el usuario pueda pasar por nuestras oficinas, ese edificio emblemático que tenemos acá en Santiago, en la calle del Sol, esquina San Luis. Y pueden llamarnos también al 829-933-6531. Para cualquier información a nivel general, estamos a su orden. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. ¿El edificio es completo para el correo? Sí, señora. ¿Y lo están usando en estos momentos? En el segundo nivel todavía. Parte del segundo nivel, que es el área de los carteros. Pero sí la parte ya de... Antes de que se vaya la joven, hay un piropo a ella desde Puerto Rico, José de la Rosa. Un piropo que mira como yo me engranó. José es casado, ¿eh? La señora no se está viendo conjuntamente con él. No, no, pero... Tú lo que quieres saber es si ella es casada. Exactamente. Eso es lo que tú estás buscando. Ah, tres santos. No, yo estoy defendiendo a José. José de la Rosa, además de halagarte, dice que tú hablas muy bien y te ves muy bien. Sí, se vuelve bien. Muchísimas gracias. Y me pregunta que si las cartas también llegan a Puerto Rico de aquí a través del correo. Sí, claro que sí, claro que sí. Debo decirles que mensualmente se pone a nivel, para que el usuario sepa ya los países que se han aperturado. Todavía tenemos países que no han aperturado, pero sí mensual se hace una lista para que el usuario sepa, pero principalmente Puerto Rico siempre ha estado disponible. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente. María Isabel Torres Díaz de Lora ha estado con nosotros. Es la administradora local del Instituto Postal Dominicano y a ella le agradecemos por su presencia en este segmento de la entrevista en el programa de esta noche. Nos vamos a un breve corte. María Isabel, un abrazo para ti y nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Y con él, un abrazo para todos en el impostón y nos vamos a un corte para publicidad. Gracias. Gracias. Gracias.